hola que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro autito más con decoración temática de la película batman vs superman el origen de la justicia o también conocida en su idioma original batman vs superman down the justice y bueno en esta ocasión se trata de un todoterreno propio de la marca hot wheels que tiene esta misma decoración y se trata de el rockstar de batman vs superman el origen de la justicia o down the justice como quieran decirle según cómo le guste que en qué idioma le guste versión hot wheels bueno bueno aquí podemos ver a este hermoso a este hermoso a esta hermosa camioneta esta camioneta ficticia propia de la marca hot wheels como yo ya les dije tiene decoración temática de batman de precisamente de la película batman vs superman down the justice o el origen de la justicia y bueno podemos ver que el color que está presente en este en este automóvil es el color como un negro mate con detalles en dorado podemos ver que tiene dorado cromado en lo que son las llantas podemos ver que tiene el logo de batman el logo de hot wheels y el título de dark knight el caballero de la noche hubo una película también de batman con ese con ese con ese con ese título incluso antes de batman vs superman con de que están detallados precisamente en el color dorado y bueno y acá bueno acá arriba en el techo podemos ver otro logo de batman en con aplicado en color dorado y bueno podemos ver que tiene grabados unas 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 tablas de de esquí acá en el techo o de surf si no me equivoco no sé la verdad yo no sé nada ni de ni de surf ni de esquí ni tampoco snowboard bueno podemos ver que tiene unas luces auxiliares acá arriba del del parabrisas y bueno podemos ver que tiene cromado lo que es la parte frontal como por ejemplo la parrilla podemos ver una especie de logo que no tengo ni idea que será como ver que sus luces sus faros también tampoco tienen tan detallados ni tampoco sus luces sus luces sus otras luces secundarias de acá del parachoques delantero tampoco tienen detallado y bueno podemos ver que los los cristales de las ventanas tanto de las laterales como del frontal y de la ventana trasera son casi opacos como ustedes pueden ver se ve tiene muy escasa visión hacia adentro este vehículo por por estos cristales y bueno podemos ver que tiene grabado el espacio la placa patente la chapa con la que se abre el maletero las luces también las tiene grabadas pero no las tiene pintadas y bueno acá tiene un detalle en color también en cromado en cromado plateado en la parte del del capó y bueno y acá los mismos detalles en este en esta otra en esta otra en este otro lado en este otro lado tiene los mismos detalles y bueno bueno todo lo que entienden acerca de este autito bueno las ruedas de mi vehículo giran libremente no no se desvía hacia los lados bueno tengo algunos hot wheels viejitos que bueno la mayoría de hace más de 10 años de hace más de 10 o 20 años que tienen que tienen problemas con con que se van hacia los lados por porque están doblados su ejes y bueno pero este bueno este este es nuevo así que no tiene este defecto y bueno ahora vamos a hacerles vamos a hacerle unas comparaciones hasta a este autito espéreme un momento un poco muy bien no 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 bueno bueno me demané un poco pero no importa bueno acá vamos a acá una doble comparación acá una doble comparación con mis autitos Hot Wheels Marvel de bueno aquí quiero decir aquí una doble comparación con dos autitos míos Hot Wheels del universo Marvel por ejemplo por un lado el autito de Hulk y el autito de Capitán América bueno no hay mucha diferencia en cuanto al tamaño con respecto a estos tres autitos como ustedes pueden ver no hay mucha diferencia entre estos autitos con temáticos de película y bueno estos los hacemos a un lado y vamos con otras más comparaciones espérenme aquí ok y vamos a ver vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno. Aquí otra doble comparación en esta ocasión con dos autos de Star Wars. También de la marca Hot Wheels. Bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia. Tampoco hay mucha diferencia entre estos tres autos como ustedes pueden ver. Y bueno, ahora estos los hacemos a un lado. Y bueno, se los recomiendo 100% a los fanáticos de la marca Hot Wheels. Y bueno, a los fanáticos del universo DC Comics y del universo Marvel. También se los recomiendo 100%. Y bueno, además este auto, bueno, yo lo compré en una cercana a una estación de metro. Precisamente en un puesto cercano ahí, en una estación de metro. Cerca de acá de mi casa. Que ahora está cerrada porque desde la noche del viernes que está cerrada desde la noche del viernes por esto de la pandemia. Por esto de la cuarentena total acá en Santiago. Y bueno. Bueno, ahora con esto cierro este video review. Nos vemos en otro video. Recuerden por favor de comentar, dar me gusta. También suscribirse cuando estén viendo esto. Y activar las notificaciones y compartirlo. Y con esto me despido. Soy TF Coyote F1. Hasta pronto. Camifuera. Chao.